Hola mi gente, aquí Morbote nuevamente, esta vez vamos a estar hablando de cómo desbloquear a Jax Granjero Para desbloquear a Jax Granjero necesitamos descargar la aplicación de Mortal Kombat X Esta aplicación está disponible para Android e iOS Una vez descargada la aplicación de Mortal Kombat X, vamos al menú, en menú vamos a Profile Y en Profile le vamos a dar un toque donde dice Console Unlocks Ahí vamos a poder ver todo lo que podemos desbloquear utilizando esta aplicación O lo que podemos desbloquear mientras usemos el juego en nuestra consola Para desbloquear a Jax Granjero lo que debemos hacer es ganar o completar el tercer bracket o tercera página en el modo de pelea, o sea, Battle Mode La pregunta que muchos se han hecho es, ¿Cuál es esta tercera página? ¿Cuál es este tercer bracket en Battle Mode? Pues es muy sencillo, el tercer bracket o la tercera página comienza en la decimotercera torre Y culmina en la decimonovena torre Esta decimonovena torre es la torre que la vamos a ver solitaria encima de otra torre Y a su derecha vamos a ver un Zorn Esta torre es la que debemos terminar para poder entonces desbloquear a Jax Granjero Ya terminada la torre lo único que debemos hacer es entrar a nuestra consola Entrarla al juego de Mortal Kombat X y veremos una notificación de que hemos desbloqueado a Jax Granjero Eso sería todo por esta ocasión Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, escríbanos, comenten Si desean algún otro video, déjenos saber en los comentarios Y no olviden suscribirse al canal, este fue Morbote Hasta la próxima